¡Presentó! ¿Qué tal? Gusto de saludarles Quiero decirles que hoy es un día muy especial para mí Está en un escenario tan calientito Gracias, muy amable Me está provocando No, a ver Hoy, Thatcher, te estás metiendo en terrenos difíciles Quiero agradecer a las misioneras catequistas de San José, San Luis Potosí, Toluca, Guerrero, México Que están con nosotros aquí Bienvenidas, gracias, muy buenas noches Hola Discípulos del Divino Maestro Bienvenidos, gracias Bonajillos de las parroquias de la Sagrada Familia, Catedral Metropolitana de México Parroquia de San Agustín María, este, San Agustín María Auxilios de los Cristianas Parroquia San Cosme y Damián Pero, ¿qué hacemos aquí? Bueno, déjenme decirles Grupo Salinas ha lanzado una convocatoria muy importante Queremos juntar llaves que siempre sobran en casa Siempre hay una llave Nunca les ha pasado que están con la llave así como ¿Y esta de dónde es? Bueno, pues queremos que esas llaves ya Queremos saber de dónde son Gracias Las tomo muy bien Gracias, Padre Queremos hacer una estatua de Juan Pablo II El cariño de México Se puede volcar en una estatua como esta Las llaves de su corazón Para su santidad, Juan Pablo II Y hemos aprovechado este momento Para pedirles a todos ustedes que revisen los cajones Las estamos recibiendo en las tiendas Electra Salinas y Rocha Bodega de Remates Y Electric City Lo único que tienen que hacer es entregarlas Ponerlas en una bolsa con su nombre O si quieren anónimas Y dejarlas ahí Después les iremos platicando ¿Cuántas juntamos? Convocaremos escultores, artistas Después veremos dónde las ponemos Y ahora Los dejo El escenario es tuyo Algo tenemos que compartir con todos Gracias Y ahora sí, señoras y señores Dedicado a su santidad Juan Pablo II El Padre José de Jesús Y el Padre Emilio Vargas 1008 Creadores De esta canción Se dedican a todo el pueblo de México Y por supuesto a Juan Pablo II Que doblen las campanas A duelo sin parar Ha muerto el papabuelo Se fue a la eternidad El mundo no es el mismo Gracias a tu labor Creyente o no creyente A todos diste amor Juan Pablo II Está llorando el mundo Y yo con mi canto Lo quiero consolar Juan Pablo II Néjito te ama Y aunque le duela el alma Gracias a Dios le da Mil gracias a Dios por tu bondad Los niños, los ancianos Siempre recordarán Los niños, los ancianos Siempre recordarán Tus besos, tus abrazos Tu risa, tu mirar Los pobres, los enfermos Los que no tienen pan Te van a echar de menos Te vamos a extrañar Juan Pablo II Juan Pablo II Está llorando el mundo Y yo con mi canto Lo quiero consolar Lo quiero consolar Juan Pablo II México te ama Y aunque le duela el alma Gracias a Dios le da Y gracias a Dios por tu bondad Y gracias a Dios le da Juan Pablo II Y gracias a Dios por tu bondad Te quedarás por siempre con nosotros Descansa en paz Gracias al Padre José Jesús Aguilar Y al Padre Emilio Vargas Mil ocho Muchísimas gracias Por esta extraordinaria canción Dedicada a Juan Pablo II Y a todos los mexicanos Gracias De verdad que muchísimas gracias Jorge Muchísimas gracias